El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha participado este lunes en la presentación del libro Las mujeres de la Segunda República, coordinado por la escritoria Lidia Falcón con motivo de la conmemoración del Día de las Escritoras y ha destacado la apuesta por visibilizar el papel de las creadoras y por promover a través de la literatura la construcción de una sociedad en igualdad. La Junta de Andalucía apuesta por poner en valor el papel de las escritoras y promover una sociedad igualitaria. Es un compromiso de este gobierno de Andalucía, también de otras muchas instituciones públicas y privadas de personas a título particular, que estamos comprometidos con la igualdad y promover la igualdad a través del mundo de la cultura. Durante un acto celebrado en el Centro Andaluz de las Letras en Málaga, la poetisa Isabel Pérez Montalbán ha leído el manifiesto Rebeldes y Transgresoras elaborado para esta efemeride por la escritora y periodista Joana Bonet. Hemos querido dedicar el Día de las Escritoras de 2018 a la insumisión intelectual de aquellas autoras rebeldes y transgresoras que remaron a contracorriente y en diferentes épocas y circunstancias cuestionaron el orden que les era impuesto desde la ficción. El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha indicado que a lo largo de la historia, la invisibilidad de la mujer en la literatura y en otros muchos campos de la cultura, nos ha privado de su aportación, de su talento y de su capacidad para dar a conocer el mundo a través de sus ojos. Para seguir abundando en la visibilización de la mujer en la cultura, para romper roles, roles machistas que son los que imperan a día de hoy todavía en la sociedad, para dar a conocer a través de la literatura otros roles de mujeres no convencionales o no establecidos por la convención vigente, roles abiertos y roles igualitarios y en definitiva también para provocar el deseo de leerlas. Este año la Consejería de Cultura se suma a la celebración del Día de las Escritoras con una programación ambiciosa para poner el foco en las autoras que contempla mesas redondas, conferencias, lecturas colectivas, talleres dirigidos al público joven, conciertos, sesiones de narración oral o rutas literarias. Las actividades se desarrollan desde este lunes hasta la próxima semana en las bibliotecas públicas provinciales.